¿Alguna vez han dicho el nombre de su ex cuando están haciendo el delicioso? Obvio! ¿Si lo has dicho? Obviamente, si Si ¿Si lo has dicho? Si, si lo has dicho Te bajaría el sol, pero me quemaría con mantorcha Mejor te bajo el pantalón y te beso la panocha Hola, ¿qué tal familia? Yo soy el Chacón y se han venido a un nuevo video El día nos encontramos en el bello municipio de Coquimatlán Vamos a hacer la pregunta ¿Has dicho el nombre de tu ex cuando estás haciendo el delicioso? Acompáñanos si no te despegues de este video Y empezamos con su compa, el Chacón ¿Has encontrado con mi amiga? Blanca Oye, Blanca, ¿has dicho el nombre de tu ex cuando estás haciendo el delicioso? No ¿Jamás le ha pasado con ningún hombre? Ay, no, pues no, nunca he tenido otro Yo no sé si esto es gracioso, si es triste ¿Nunca he tenido hombres? Tengo pareja ¿Qué se fijó en él? ¿Por los sentimientos? Claro ¿Cuánto le miden los sentimientos? Pues no, no tiene medida, no puedo decir He estallado por los mismos dioses, míralo ¿Le da pena? Ajá Pues que lo amo Lama mucho ¿Cuántos años tiene de casado o de pareja? Cuatro años Ay, qué bonito ¿Vos nos encontramos con mi compa? Felipe Felipe, ¿alguna vez has dicho el nombre de tu ex cuando estás haciendo el delicioso? Sí ¿Y qué ha pasado, bro? Eh, nada Problemas Ay, vamos a morir ¿Y se ha cortado el palo inmediatamente? Pues, de repente, sí ¿Y entonces te quedas con las ganas? ¿Qué haces? ¿Te quedas una jaladita o qué? No, no, no Me persino a Dios Y le rezo a la Virgen para que me dé más fuerzas para el siguiente Amén, hermano ¿Para el siguiente? Ajá ¿Pero sí quiere la morra entonces en ese rato? Ah, sí, claro, claro, claro ¿La convences acá? Sí, se arregla ¿Qué le dices? ¿Algo bonito que le dices? A ver Pues nada, de que fue un error y que así pasa de repente la vida Típico del hombre, ¿eh? Típico, típico Mientes, mientes Oye, compita ¿Actualmente eres soltero, casado o divorciado? Soltero, gracias a Dios ¿Eres soltero? Ok, dicen que actualmente aquí en Coqui pues hay mucho, ya sabes qué Ajá ¿Te consideras uno de ellos? No, 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 nada de eso No, 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 no No de que seas gay, sino de Mayate Órale, güey Más te vale, ¿eh? Estaba hermoso el cabrón Hermoso ¿Cómo nos encontramos con mi amigo? Elivermenta Oye, compita ¿Has dicho alguna vez el nombre de tu ex cuando estaba haciendo el delicioso? No ¿Jamás te ha pasado? No, nunca Este pendejo Este pendejo Si te llegara a pasar, ¿qué hicieras? No sé, me daría pena, yo pienso ¿Y se acabaría el pelito de la mente, da? No ¿No quieres que se acabe el pelito? No Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende ¿A poco tan potente lo haces acá? ¿Quién sabe? Con mucha potencia, con mucha potencia, que no te dé pena, que no te pena Puede, puede que sí ¿Y a uno al diez? ¿Cuánto lo haces de potente? Un diez Dale papi, lo tengo todo el día Oye, esa hay, es más malón, eh Ya se me antojó Ah, te creas Soltero Soltero Un mensajito que le quieran mandar A esa gente de Colima que es soltera Pues, que me agreguen ¿Cómo apareces? Elio Armenta en Face Patricio, estás loco No, estoy caliente Hoy nos encontramos con mi compa El Choche Oye, Choche ¿Alguna vez has dicho el nombre de Twits cuando estaba haciendo el delicioso? Ne, nunca ¿Nunca te ha pasado? Ne, Lapa Yo digo que lo metamos en una combi, lo madriamos y lo encueremos ¿Tú qué crees que sucedería si te llegara a pasar, güey? ¿Qué si, si, si llegara a pasar? Ya cabron, hable bien Ya andando pedo Pero ya se acaba el palo, ¿no? Me imagino Sí, si se agüita la morra Pero, pues quien sabe, la contentamos ¿Te quieres que te encuere entonces yo a ti, güey? ¿Qué, quieres, quieres que te encuere? ¿Que te desvista? Y le dijeras algo romántico para seguir el palo o mejor lo dejarías así No, así ¿Así lo dejarías? No, le di con un poema Te bajaría el sol, pero me quemaría con mantorcha Mejor te bajo el pantalón y te beso la panocha Me llaman Romeo ¿Cuál has encontrado con mi compa? Antonio Antonio, ¿has dicho el nombre de tu ex cuando estaba siendo deliciosa? No ¿Jamás se lo has dicho? Una vez ¿Y qué pasó, güey? Se enojó conmigo y ya no quiso coger Pues sí, güey, no mames ¿Ya no quiero echar pata entonces? No ¿Algo que le quieras decir a la muchacha y te está viendo en el video? Eh, aquí estoy para la que quiera ¿Para la que quiera de qué, de palos? Sí, de todo Dios chiquita Chiquita la tienes ¿Pero bien que te entretienes? Buscándola Solteros Solteros Es que mira, pues dicen que aquí en Coqui, pues hay mucho de acá Pues dicen que la mayoría son mayates ¿Te consideras uno de ellos? No Déjate de mamadas, Enrique Esa es una mentira Nos encontramos con mi hermano Este, Gallego Oye, compita ¿Alguna vez has dicho el nombre de tu ex? ¿Cuando estás haciendo el delicioso con otra persona? Este, mira, compa Te vas a ser honesto, la neta todavía soy virgen, güey ¿No les parece eso curioso? Mira, mira Hay un mito que dicen que aquí en Coqui, pues Hay mucho del ya sabes qué Ah, mucho juego, te lo puedes decir, no hay pedo ¿Será cierto o falso? Pues mira, voltea a tu alrededor Ahorita te das un quemón para que veas ¿De todo esto podemos conseguir uno para que te quite lo virgen? Este, tan desesperado no ando Pero dame un paseño nuevo y ya vemos Que si no acaban las fiestas Si no consigo nada Ahí empiezan a sospechar de mí Mientras no me conste Acompáñenme a ver esta triste historia Busco novia, la neta ¿Cuál nos encontramos con las bellas? Cuautementes Cuautementes Eso te pasa por zorra ¿Y qué ha pasado? Pues nada, se saca de onda y pues Se acaba Se acaba la acción A la madre de Dios ¿Y tú? No, ya no Jamás te ha pasado No Es muy tía, es muy tía Es muy tía No te parece eso Excitante No, ya ni la verdad Si te ha pasado Esa sonrisa lo dice todo Pero como que no quiere decir No, no Imagínate que te llegara a pasar ¿Qué hicieras en ese momento? Pues nada ¿Y tú? Pues nada Le pedirá perdón Y ya ¿Cuándo te pasó eso? ¿Le dijiste algo bonito Para otra vez seguir o no? No, de hecho Se puso el boxer Y me dijo que hasta aquí ya ¿Y se fue? Claro, sí Ya ven Pinche mamón Mamón A la madre O sea que Dijeran por ahí Se quedó como la gallina A medio palo A medio palo No dejó ni el huevo Pobre cosita fea Pobre cosita fea Amigos compas ¿Se acogó? ¿Ahora se encontramos con mi compa? Ángel Ángel ¿Has dicho el nombre de tu ex Cuando estabas haciendo el delicioso? No ¿Jamás te ha pasado? No ¿Si te llegara a pasar lo que hicieras? Nada, seguir No creo ¿Seguir? ¿Para tu vienes que la morra quiera? Yo siento que no, güey Pues no, pero... ¿O le dijeras algo bonito? No, no sé Unos besitos para que se calme Unos besitos para que se calme Bueno, es una buena idea, güey ¡Gállate, perra! ¿Eres soltero, casado o viudo? Soltero ¿Soltero qué? Es que está muy guapo, güey Para ser hombre, güey Dicen que aquí hay mucho mayate, güey ¿Crees que sea cierto o falso? Cierto ¿Cierto? O sea que eres uno de ellos Se pueden... ¿Sí o no? Que comparen ¿Sieres un mayate? A ver la gente, güey A ver la gente No, ya valió mal ¿Cuándo has encontrado tu amiga? Diana Diana, ¿has dicho el nombre de tu ex Cuando estás haciendo el delicioso? Sí ¿Sí lo has dicho? Sí, sí lo he dicho ¿Y qué ha pasado? No, pues se enoja con el que estoy Cálmese, palo, cálmese, cálmese ¿Y se acaba el palo, entonces? No, pues seguimos, seguimos ¿Qué te le dices? ¿Algo romántico o nada? ¿O así le sigues? Digo, mi amor, tú eres el único ¡Acabado! ¡Debería darte vergüenza! ¿Y si le siguen, entonces? Sí, sí, gale, mi amor Que estamos muy a gusto Pero ya pensando en el otro ¡Ay, no, qué feo, qué feo! Aunque le quisiera decir esa persona que estuviera viendo Pues... Alex Que lo quiero mucho ¡Ehhh! Que se miraba bien guapo, ahorita la cabalgata, ¿eh? ¿A pesar de que le cambió su nombre? No Es el otro, es el otro Pues sí, es el otro, es el otro ¡Ah, la madre! Oye, amiga, pues ¿cuántos tienes, entonces? Pues amiga, pues si te cuento, pues no termino hoy ¡Ahhh! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa Oye, amiga, aprovechando ¿Y no te ha salido ninguno de un mayate o no te has enterado? Pues yo no me he enterado, ¿eh? No ¿No te has enterado? No, yo no me... ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¿Espera qué? ¿Así, ya? ¿Y qué se siente? No, se siente feo, ¿eh? Imagínate, un día contigo y el otro día con el hombre ¡Ahhh! ¡Qué feo! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¿Cuándo nos encontramos con mi compa? Miguel Oye, compita ¿Alguna vez has dicho el nombre de tu ex cuando estás haciendo el delicioso? La verdad no, viejo ¿Nunca te ha pasado? No Cabro, esa ni tú te la crees Pues la verdad no sé, viejo, la verdad Pues a lo mejor le va a decir No, que la vieja Va a decir ¿Qué? ¿Cómo? Que el nombre de tu ex... ¿Tú piensas que inmediatamente se acabaría el palito en ese momento? Ah, sí, pues... ¿Se acaba? Oh, sí, viejo, ¿no? No lo sé, tú dime ¿Y no harías algo para conquistarla en ese momento? Pues a decirle algo romántico Pues se haría el esfuerzo, se haría el esfuerzo ¡Hagas el esfuerzo! En este momento vamos a escuchar a mi compa decir algo romántico Ligera No te preocupes, chiquita Esto es pasado Tú, hay que seguirle Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio ¿Hora te encontramos con la amiga? Norma ¿Y? Itzel ¿Son solteras, casadas o viudas? ¿Me ves el anillo? Soy soltera No duro mucho soltera Aprovechame ¿Soltera y tú? Soltera ¿Son solteras las dos? Ok ¿Alguna vez han dicho el nombre de su ex cuando han estado en el delicioso? No ¿Jamás te vas a hacerle un nombre? No, hasta ahorita no ¿Hasta ahorita no? ¿Y tú? No Ah, hasta ahorita es chiquita, hasta ahorita es chiquita todavía Órale, pues qué rico morirse, ¿no, mi hermano? Sí, ahí como que se porta bien, ahí más o menos ¿Cierto o falso? ¿Más no? ¿Te portas bien, cierto o falso? Sí, me porto bien Se porta bien cuando no está con sus papás Pero cuando no te portas mal, ¿verdad? Pues sí ¡Caracoles, me lo creí! Imagínate que te llegara a pasar algún día, ¿qué hicieras? Ay, no, no sé ¿Qué harías si dijeras el nombre estando con otro? Ay, qué vergüenza ¿Ustedes creen que se acabaría el palito? Sí, se la aguada Se la aguada No digas mamadas, Mary Jane Si edad se acabaría al principio, ¿verdad? ¿Le dijeras algo romántico para seguirle o así le dejaras? Pues una Una rusa, una rusa para que se le acomode Una rusa para que se le acomode Oye, qué rico, oye, oye ¿Cuántas encontras con una amiga? Carla ¿Y? Mildred Janet No ¿Nunca te ha pasado? No ¿Y si te llegara a pasar, ¿qué hicieras? No, no creo ¿Cuánto no lo ha sostenido? Actualmente eres soltera, casado, divorciada Viuda Soltera Vaya dato perturbador ¿Has dicho el nombre de tu ex cuando estaba haciendo el delicioso? No ¿Jamás te ha pasado? No ¡Ay, cabrón! ¿Tú has dicho el nombre de tu ex cuando estaba haciendo el delicioso? No ¿Jamás te ha pasado tampoco? No, tampoco ¿Y qué pasaría si lo llegara a hacer? Pues no sé, no me ha pasado ¿Actualmente eres soltera, divorciado o casada? Con novio ¿Tienes novio? Nomás una pregunta Si hay chuletas, entonces también hay delicioso ¿Y por qué lo quieres? ¿Por los sentimientos? Pues sí ¿Cuántos sentimientos le miden? No sé Pues que la amo un chingo Y que la quiero ¿Pues la qué? Pues aquí está, güey, mame ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Anda perdida Anda perdida Anda perdida, no, la mujer ¿Y tú, güey? No, yo ando solterito para la dama ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? ¿Solterito? Ahí ya Güey, acá entre compas Pues sí, se ve que está soltero, güey Es que Es que dicen que con que hay mucho mayate, güey No, es que fue eso ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí soy Sí, sí, sí Jesús, ¿cómo te lo estás pasando el día de hoy? Al cien, viejón Ya está, hermano Oye, compita ¿Has dicho el nombre de tu ex Cuando estabas haciendo el delicioso con otra persona? Desgraciadamente no Bueno, afortunadamente no ¿No te ha pasado, entonces? No, 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 nada de eso No, ni merga Creo que me mocharían los huevos, yo digo, ¿no? ¿Y se acabara el palito? No, valió verga todo ¿Y valió madre? Todo ¿Todo nunca te ha pasado por el momento? No, por el momento no Bendito sea Dios Amén, hermano Oye, Kevin ¿Has dicho el nombre de un ex Cuando estabas haciendo el delicioso? ¿De un ex? Ah, no, eso nunca, viejo Eso nunca se dice, viejo, la neta Pero nunca se está saliendo el nombre de un ex, entonces ¿De un ex? Sí, pues, o sea ¿Y te ha salido cuando estabas haciendo el palo? ¿Cómo? Ah, chingándole ¿Qué era? No, viejo ¿No, jamás? No, la neta, nunca O sea Eso es Eso es Un delito, ¿verdad? Ah, ah Lo dijo, lo dijo Si te llegara a pasar en su momento ¿Qué hicieras? Pues Seguirle y decirle Los buenos Los Decir ¿Qué? Decirle Lo más Tieno que te puede pasar Ni pedo Tú eres la única Ni pedo Tieno que te puede pasar ¡Segurir! ¡Sí! ¡No, la neta! ¡Sí! ¡Hazle para acá! ¡Ven! ¡Sí! ¡Gracias!